primero que nada vamos a darle un aplauso de bienvenida a Pablo que es el nuevo camarón afuera vamos a decir premios el ganador se va a estar llevando 300 pesos un video de logo trapping, una grabación de la caverna una sesión de foto de vera y 1800 pesos en tatuajes aplauso para la fecha eso no me entra en un cántico y dos bolsas de saco posiblemente 25 votos pica pica a nadie que importa gracias a Rexy aquí 40 segundos de ida y vuelta gracias a mi papá que me compra la ropa en descuento ya como arrancar con el bastardo que tanto habla pero nunca se puede hacer cargo de lo que estamos hablando yo no te escucho tanto solo voy cantando tanto contando cuánto me viene enfrente diciendo que son oponente sabiendo que no tiene nada como para eso referirse es un chiste muy inteligente porque en la mente no puede corregirse y deja de divertirte se vuelve triste y ahí pensamos si somos oponentes no pierdo libremente y me expreso como como vos nunca pudiste así no más tranquilo no vivo porque ritmo viste ahí te confundiste porque te quisiste vos meter conmigo sabiendo que me quedaban 10 segundos de estilo que no conseguiste entonces deja que improvisé o como me deslice que nunca rapeé como vos o porque yo no quise acordate que la luna también es un sol y si alcohol lo desviste es un eclipse así no más rapeo como yo quiero mi hermano y eso es lo que no entendiste que no me guardo me estaba buscando oponentes yo no soy oponente yo soy algo diferente y de eso si me hago cargo así que bastardo contemplalo en mi mente porque lo mío es un beat esto es VIP yo lo largo en un free como lo hace un ser prudente es lo que tengo en mi mente mucho free y cero clip evidente hermano yo no quiero rapear como vos me se va demasiado que se gase de la inteligente didáctica pero mi teoría es la práctica si soy yo esta final va a ser increíble esta vuelta dale voy a hacer un ruido parece indescriptible maravillosa rimbombante final 3 2 1 10 te voy a contar como freestyler de que no es increíble la final increíble somos nosotros y al final afuera de lo increíble no existe nadie así que mejor mantenete al margen freestyler que llego el don angel a mostrarte rap hey you me pongo eléctrico porque me se va a rapear y es que no te quiero bardear vos no me miras en los ojos cuando estoy todavía a punto de acosar en cambio yo tiro te miro en los ojos inspírense rojos respiro me pongo flojo y me pongo a rimar por los ojos rojos que antes me pudieron convidar bajé mi enojo y ahora estoy medio flojo a rimar pero igual no me enojo son 10 ando flojo entonces ya repetí demasiadas veces flojo pero ya me aflojo a rapear y yo negro lo hago así y celebro y traje a ver si te haces una en el cuello tatuada voy a hacer en el cuello dos manos que digas que estoy bendecido que todo lo que quise he conseguido para que todo que lo vea se considere mi amigo porque sabrás cual siempre fue mi camino al contrario yo te digo cosas que juegan porque entre nosotros hay diferentes ideas no te miro a los ojos pero si soy increíble porque no quiero que me crean con una fe ciega oh shit menos tengo ni un problema por eso se lo que es delay lo que es tu tema intento no meterme en no generar problemas generar conclusiones y soluciones a base de temas 10 segundos quedan pero no me importa ya no hay problemas solo hay esquemas hay autosuperamiento y hay conocimiento para vos y que es otro tema tiempo un aplauso para esta final y que no me importa la falta de 5 No es por excusa, sino porque usa, no se usa. ¡Tiempo! ¡Aplausos, guacho! Vamos, buena, gracias. Cinco, cuatro, tres, dos, uno... ¡Repeca! ¡Fuera, sí, te he hecho! ¡Tres, dos, uno, tiempo! ¿Por qué te fijás tanto en los jueces tanados? ¿Qué te piensás que todos tienes errores, todos han equivocado? A mí más de una vez me he atongueado, pero levanté la mirada y volví siempre mejorado. Yo no me quejo, no soy un pendejo, aprendí que el peor de los complejos es no aceptarte con espejos, ¿entendés? Por eso maquino con mi reflejo antes de mirar las decisiones de otros de lejos. Recién dijiste que los jueces no saben hacer, ¿que no te entendés? El peor complejo es contradecirte, y eso es lo que vos haces. Yo sigo con las mismas palabras desde que empecé, es decir que soy rap, y siempre rap seré. No, contradecirte no es tan mal, si algo tu mente crea, tenías un ideal anterior y vino otra idea, todo cambia. En la vida todo esto se renueva, créeme que cambiar no es ningún problema. Cambiar no es un problema, todo cambia en el mundo, pero es un problema si cambias tu ideal en un segundo. Eso es la verdad, yo haciendo todo rotundo, porque es así como un vagabundo profundo. Del rap viene un segundo, parece mágico, viste la evolución de Facundo pasa rápido. Es tremendo, es tremendo, sujeto tácito. Terminas con sujeto tácito, viste como Facundo siempre cambia rápido, pero Mirko no es así, Mirko no pierde el tiempo, por eso disfruta el rap y crece lento con talento. Es el lento con talento, yo rápido con conocimiento, como que el talento lo nace siempre por dentro, pero el esfuerzo es algo que muy pocos tienen, y como yo lo tengo siempre estoy contento. Entonces quedate contento, porque eso a mi no me desespera, todos tenemos talento y por eso nadie lo espera, es como una carta mágica dentro de la galera, el talento nace adentro pero crece afuera. Miralo vos, que se nace afuera desde el centro, lo conozco desde dentro, y el talento va a salir cuando yo esté muerto, porque lo conservo dentro. No dejo que ninguno se acerque, porque mi cuerpo es mi templo. Si tu cuerpo es tu templo, entonces ¿por qué te lo pintas, niga? Si ya estás muerto, entonces bueno, mejor dale vida, porque si tu talento nace cuando vos estás muerto, ¿a qué deriva de que ya no tenés ni vida? No, no es que no tengo ni vida, sino que el talento nace cuando estoy muerto porque con vida no lo valorarían, esa es la mentira. El esfuerzo te transforma en teoría, y lo que es sapiencia se forma en sabiduría. El esfuerzo nunca fue teoría, eso es lo peor de tus mentiras, el esfuerzo no se evade de teorías, porque no lo conseguís en un día, lo conseguís en una vida, y eso no entenderías. Ey, pero el método científico no se estudia en una hora, o al menos eso lo pensaría cualquier persona, porque la persona que no actúa no evoluciona, y el que no ve los problemas nunca lo soluciona. Nunca lo soluciona, ¿qué te pensás, que eso a mí me obsesiona? Dejá la teoría científica en un lado, broda, porque yo me salté esa teoría de la escuela para ver cómo afuera funciona. Ahora sí, jurado, a la cuenta de cien, dos a uno. Un aplauso para Paco, el mismo, guacho. Un aplauso para la final, guacho, todo tremendo.